¿Qué tal el berrinchazo? A esta mujer le negaron la atención en una famosísima tienda de pollo frito. Esto sucedió en California, allá en Estados Unidos. Al no portar el cubrebocas, los empleados se negaron a tomarle la orden. La chava estalló e incluso, ya la vio, se subió en el mostrador, aunque se quedó con hambre, porque no la atendieron, no le dieron su pollo. Y antes de irse, insultó a los dependientes. Ya está como la chava del chicharrón en Chile Verde, ¿no?, aquí en nuestro país. Yo les decía yo, pues todos estamos un poco, de una forma u otra, perdiendo la cabeza en este contexto de pandemia. Claramente, unos más que otros. Y aquí, otro ejemplo. Yo soy Uriria Sierra y hoy 18 de septiembre. Esta es la frita imagen de la tienda del pollo frito aquí en Imagen Noticias el día de hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!